A pesar de la conciliación obligatoria, continúa el paro de camioneros a propósito. El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, se refirió hace instantes desde Rosario sobre el tema. También adelantó el Ministro del Interior que la Presidenta de la Nación por este tema está regresando antes de su viaje a Brasil. Escuchémoslo. Ha adelantado la vuelta, está haciéndolo a partir de esta actitud realmente de desprecio que tiene el gremio de los camioneros con los argentinos, que está perjudicando a millones de argentinos en un paro realmente salvaje, injustificado, en pleno proceso de paritarias, con sueldo promedio de este sector que superan los 11.000 pesos. Así que bueno, me han dado indicaciones a mí para que comunique con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el titular de VAX, aquí es la empresa de gas de Buenos Aires, ya que esta situación está generando inconvenientes muy importantes, no sólo en el abastecimiento de combustible, sino en la calefacción de hospitales de la provincia de Buenos Aires. El gas, está faltando gas licuado de petróleo también para el abastecimiento del insumo de gas en los hogares de ancianos. Así que realmente estamos frente a una situación inconcebible, incomprensible, que perjudica a millones de argentinos, razón por la cual creemos que debe actuar la justicia y convocamos a que el gobierno de la provincia haga exactamente lo mismo, para que esto no sea un acto de irresponsabilidad. Estaremos ampliando, por supuesto, a lo largo de la tarde, a través de Visión 7.